¿Qué es el Instituto Privado Pio XII? ¿Qué es el Instituto Privado Pio XII? El Instituto Privado Pio XII fue el primer rector del colegio y hoy le vamos a rendir un homenaje especial porque fue él junto con un grupo de padres quienes fundaron el colegio. No deja de ser algo bastante emotivo y al mismo tiempo un motivo de orgullo.